La locomotora tecnológica e industrial china no solo se abre camino en la Tierra, sino también en el cosmos. El gigante asiático ya le está pisando los talones a sus rivales en la competencia espacial y para intentar pasar al frente construirá una nueva estación espacial que quedará finalizada en 2020. El módulo pesará 60 toneladas y tendrá dos laboratorios para realizar experimentos de gravitación, radiación cósmica y astronomía. El presupuesto del ambicioso proyecto es de 100.000 millones de dólares. China está desarrollando su propio programa espacial, como lo haría cualquier superpotencia. Todas las tecnologías bajo desarrollo tienen un doble uso, el civil y el militar. Las más avanzadas se usan generalmente durante los periodos de paz, pero en caso necesario, algunas tecnologías podrían ser usadas durante la guerra y si eso finalmente sucede, no debería resultarle extraño a nadie. La conquista espacial de China crispa los nervios de otros gobiernos. Entre los que se encuentra Estados Unidos. Washington teme que Pekín pueda incrementar su potencia militar a través de este ambicioso programa espacial. La advertencia más reciente corresponde a 2007. Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Japón expresaron su preocupación después de que China destruyera uno de sus satélites meteorológicos en órbita con un misil. La maniobra militar fue considerada como arriesgada por la comunidad internacional. Y la Casa Blanca declaró que estas acciones contradecían el espíritu de la colaboración en la investigación pacífica del espacio. Debido a este antecedente, surgieron decenas de rumores que indican que el gobierno chino busca iniciar una nueva carrera armamentística, pero esta vez en el ámbito espacial. Sin embargo, en este centro científico reina un espíritu de cooperación y sus asistentes invitan a todos los que deseen conocer sus planes cósmicos. Estamos buscando cooperar con otros países en el ámbito de exploración espacial y esperamos que más naciones se adjunten a este club. La idea es promover objetivos comunes para la humanidad. Los logros de China en el ámbito espacial ya son numerosos. En los últimos 10 años ha puesto en órbita más de 20 satélites artificiales y ha lanzado con éxito cohetes no tripulados. Además, por primera vez un taikonauta chino vio la Tierra desde la órbita. Con este logro se ha convertido en el tercer país en enviar un humano al cosmos con un programa completamente nacional. El plan para el futuro es aún más impresionante. Para 2025 la potencia oriental tiene previsto llevar a sus taikonautas a la Luna. Y en 2040 los chinos y cosmonautas rusos podrían pisar el suelo de Marte, según un proyecto conjunto elaborado por ambas potencias. Estos proyectos con fines pacíficos son un esencial testimonio de que, además de ambiciones militares, China posee también grandes planes científicos.